Usted debe comenzar enfocándose en que estos últimos días deben ser para disfrutar con la familia, amigos y ante todo con uno mismo. Tómese su tiempo, respire y relájese. Una de las cosas que más se nos olvidan es sentarnos y descansar, aunque sea dos segundos. Si en este año usted no alcanzó una meta propuesta, no se atormente. Lo mejor es que inicie el 2022 realizando acciones positivas para lograr sus objetivos. Mortificarse solo logrará que usted empiece el año con preocupaciones, algo que podría entorpecer el camino hacia sus metas. Estar concentrado en el trabajo, preocupaciones y quehaceres del hogar puede ser un impedimento para compartir con los amigos. Las conexiones personales son igual de importante que cualquier otro deber. Además que siempre te pueden ayudar a abrir el panorama y a no ver todos los problemas en una gran magnitud. Es importante no dejarnos de lado a nosotros mismos y consentirnos. Puede aprovechar los últimos días del año para ir por un masaje de relajación, hacerse una manicura en casa, ver su serie favorita, arreglar su casa o simplemente acostarse a escuchar su música favorita. Cierre este año dedicándose todo el amor posible para que empiece el 2022 más motivada que nunca, con la idea de que es una persona valiosa que merece lo mejor y que puede llevar esa energía a su entorno.